Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2, The Adventure of Link, el segundo capítulo por cierto, y nos encontramos con una batalla y vamos a la cueva que está abajo para así, vamos a ver que, para así, tener lo que hay ahí, vamos a ver que hay ahí, y listo. Bueno, creo que mejor les doy espalazos, y listo. Wow, y tenemos el flasco de magia que nos aumenta la magia, eso era lo que quería obtener ahí, por cierto, notan que la cueva no está tan oscura, ¿cierto? Resulta que con el handle se ilumina las cuevas. Y vámonos a la otra cueva que está arriba para obtener cierto objeto. Y, uy, casi le doy al quise, y, uy, casi, casi le doy, uy, casi me da, uy, y el otro me acaba de tirar al mar, digo, al lava, que diga. Y vámonos a enfrentarnos a esos quises, que sí, son un fastidio, son un fastidio. Y los derrotamos a los Octodox, como al quise que me fastidiaba, y listo. Llegó el momento del escudo. Ya verán por qué. Segurilla. Y listo. Y tenemos la estatua. Y vámonos ahora a lo que toca. Que es ir, salir de la cueva e ir al siguiente pueblo. Y listo. Pues estamos en problemas. Y vámonos a cargarnos a esos bichos y ya. Y entramos. Y listo. Uy, casi me salgo del vuelo. Estamos en el pueblo de Ruto. Y vámonos a hablar con la señorita. ¿Y qué nos cura? Ella nos curará la vida. Eso lo que vieron es un... Lo que acaban de ver es un bug. Y vámonos ahora... Acá, al siguiente cuadrante. A esperar. ¿Salvaste el trofeo? Ven a ver a mi tío. Y entramos. Y el tío de esa señorita no es más ni menos que un sabio. Con esto, tú puedes saltar muy alto. Perfecto. Perfecto. Y tenemos la magia del salto. Perfecto o no. Perfectísimo. Uy, casi entro. Pero no. Y vámonos a... Aquí está la señora que nos cura la magia. Nos falta poquito, pero bueno. Mejor estar a full. Tanto de magia como de vida. Y vamos a la cueva que hay al sur del pueblo de Ruto. Sin el candel, eso no dudo que sea posible. Y... Y le damos. Y... Conseguimos magia. Y vamos... Bueno, vamos con el escudo. Ya verán por qué. Los gorillas rojos. Uy, mejor me voy. Mejor me voy. Uy. Mejor me voy. De aquí. Y regresamos. Ya que... Decidí retroceder para así avanzar. Y listo. Y nos curamos. Vamos con el escudo. Me quedo que... Bueno. No pasa nada. Y vámonos a darle a este... Estabas a hacer ese bicho. Y llegó el momento de... El escudo. De nuevo. Uy. Muy mal calculado. Y listo. Y listo. Logramos esquivar a ese... Gorilla. Ya estamos en el cuerpo. En la parte de los quises. Y listo. Y listo. Y tenemos... Magia. Y nos enfrentamos. Y lo derrotamos antes de que escupiera fuego. Fuego. Y listo. Vamos con el salto. Y saltamos. El salto y saltamos. ¿Pueden creerlo? Lo que dije. Y listo. Aquí hay un hada que nos cura. Oye. Si salto. Claro. Y estamos curados. Y podemos pasar por acá. Por el pantano. Bueno. Y listo. Casi nos da. Y listo. Wow. Nos lo hemos cargado. Estos Octorox. Y tenemos. Bueno. Un trofeo de Link. Que es ni más ni menos que una vida extra. Hemos logrado descubrir un secreto. He descubierto un secreto. Antes de ir a cruzar. Si quieras a cruzar el puente. Voy por una cosa en específico. Bueno. Nos enfrentaremos. Nos encontramos con enemigos. Uy. Que nos persigue. Y listo. Y listo. Fue muy arriesgado de mi parte. Tengo. Debo decirlo. Uy. ¿Dónde está? Aquí está. Me equioqué cuadrante. Y este señor. Nada. Es nadie más y nadie menos que Bagu. Bagu es mi nombre. Enseña mi nota al. El hombre del río. Antes de ir al palacio. Si quiero al palacio. Que está. Al norte de aquí. Primero voy a ir al puente. A ir al pueblo. Nos dará una magia que resultará ser. Que resultará muy útil. Y listo. Pues me agacho por si acaso. Bueno. Ya no es necesario. Así que. Pasamos. Y. Nos vamos. Primero. Lo primero. Busque. Bueno. Para. Por si las dudas. Voy a hablar con esa señorita. Perdí mi espejo. Y aquí. Encontramos el espejo. Debajo de la mesa. Bueno. Primero. Primero. Lo primero. Enseñarle el espejo a la señorita. Para que nos dejan entrar a su casa. Y así. Conseguir. La magia que necesito. Oh. Encontraste mi espejo. Sígueme. Por supuesto que la sigo. Y ahora. Vamos hacia abajo. Y. Usa esto. Esta magia. Para. Restaurar. Tu salud. Tu vida. Y listo. Tenemos la. El. La magia. De la vida. Y. Vamos a saltar. Vamos a salir de aquí. No me voy. A ir a. Al. Palacio. Todavía. Nos encontramos. Con la señora. Que nos. Que nos cura la magia. Que nos restaurar la magia. Y la señorita. Que nos. Restaurar la vida. Perfecto. Y. Vamos a hablar con. Este señor. Tu sabes. Tu. Conoces a Bagú. Conoces a Bagú. Entonces. Te ayudaré a. Cruzar. No hace nada. Parece. Como si no hiciera nada. Pero mire. De la nada. Hace que parezca un puente. Lógica de serla. Y. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Adentro. A explorar. La montaña de la muerte. Y. Listo. Bueno. Nos quitarán. Un poquito. Ah. Por cierto. El pueblo que acabamos de pasar. Es el pueblo de Saria. El pueblo de agua de Saria. Y. Listo. Perfecto. Perfecto. No. Perfecto. Perfectísimo. Wow. Dos. Dos bots. De un solo tiro. Y. Pasamos a la. Segunda. Parte. De la. Montaña de la muerte. Te preguntarán. ¿Por qué estoy en la montaña de la muerte? Verán. Vamos por un cierto objeto en específico. Y listo. Nos cargamos. Al octoloc. Y. Tenemos. Nos aumentamos la vida. Perfecto. No perfecto. Perfectísimo. A lo mejor. Espero. Me salgo un momento. Para así. Porque se acercó a un gorila. A menos. No tengo. La técnica de la espada. Del estoque hacia abajo. Así que. Pues si la mosca. Voy por la vida. Más. Más vale. Más vale. Pero hay que tener que lamentar. Y listo. Logramos saltar. Y sal. Y listo. Uy. Y listo. Nos cargamos al octolo. Y listo. Pasamos por acá. Y nos enfrentaremos. Nos encontraremos con. Bots. No. No. Esos. Bots. Que hay. No. Robots. Bots. No hablo de unas cuentas automáticas. Ni nada. Por decirlo. Si no. Así se llaman esos enemigos. Bots. Uy. Bueno. Me van a matar por. Eso. Mejor. Me resta la vida. Y. Dejo. De perder el tiempo. Con ellos. Y listo. Pasamos por acá. Y. Entramos a la derecha. Y aquí hay un puente. Lleno de esos. Peces. Esqueleto. Y. Nos. Como nos toque. Nos quita. Vida. Y experiencia. Y listo. Uy. Casi me da. Bueno. Esas balas. No nos quita experiencia. Gracias al cielo. Y saltamos. Por acá. Y. Conseguimos magia. Y. Nos pasamos de. Uy. Nos acaban de recibir con un golpe. Pero bueno. Cosas que pasan. Y listo Yo me lo voy a cargar Uy, ese bicho sí que es bastante fuerte Vamos con el escudo Y vámonos, uy, se bot, se saltó, un saltón Uy, mal salto Y vamos a acabar con el Oye, ah, claro No le pude dar con la espada Y por eso perdí Y saltamos, saltamos Esos bots Mmm, eso es lo cerca Bueno, mejor paso del enemigo Para que no me mate Y listo Llegamos Y vámonos a Vamos a preparar Uy, pude haberme restaurado Pero na No lo di Me pasa por impulsivo Listo Y listo Logramos darle Al gorilla Y listo Perfecto No perfecto Perfectísimo Y no tenemos suficiente magia para un escudo Y listo Bueno No pasa nada Llegó el momento de enfrentarme a esos Bichos Bueno Y listo Nos cargamos No sé si es en el juego O en el emulador ¿Qué pasa eso? Lo del glitch de De correr rápido Todo descontrolado Pero bueno Ah, hora de curar Y listo Pasamos Ups Bueno Nos queda Una vida Por lo menos Bueno Me lo pasé De chiripa Y listo Vámonos Este enemigo Es bien tocho Con su hacha Y listo Y listo Nos curamos Tanto magia Como salud Y pasamos Estamos Ya estamos cerca Vámonos Vámonos Por experiencia Y salimos Para que no me pille con el hacha Y listo Y listo Nos Falta un poquito Para aumentar De nivel Y Y Aumentamos El ataque Mismamente Y ahora Nos Nos aumentaremos La magia Cuando subas De nivel Claro Y llegamos A nuestro destino Y Y Listo Y Listo Ups Pero ¿Qué? Ya Ya veo Y Listo Y Tenemos Mejorado El ataque Y Estamos A nada De caer Y Listo Vamos A continuar En el próximo Capítulo Y Eso Es Todo No Se Olviden De Darle Like Si Les Ha Gustado Este Video Tampoco Se Les Olviden Suscribir Si Todavía No Están Tampoco Ustedes Olviden Aquí Va La Campanita Para Recibir Notificaciones Y Antes De Despedir Me Pueden Saludos A Volvasor 999 Karla Velázquez De Majo Catastorn El Lucio X Tobi Art Supercell Tats Squid Matsuyun Gamer Y Todo Aquel Que Este Viendo Este Video Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Subtitulado Subtitulado